Muchachas muy bonitas he conocido Y algunas si son buenas para bailar Pero tengo preferencia por las plaquitas Que tienen mucho ritmo sensacional También las que son gorditas tienen atractivo Porque mueven el tambor, vaya y paca Por eso es que yo les digo a cualquier muchacha Que con el truco norteño vente a bailar ¡Aquí la goce! Por eso es que yo les digo a cualquier muchacha A mí se me hace muy buena pa' cotorrear Morenas, fueras o prietas, no discrimino Y ahora que estoy solito, echenlas pa' acá Bonitas, placas, feas, altas y gordas Hacen buena campechana para variar Por algo yo les recuerdo si no se apuran Con toditas las muchachas voy a bailar ¡Combia! ¡Combia!